Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un episodio del canal Master Diminium desde Destroy All Humans Jueguecito de THQ Nordic que tenía muchas ganas de probar, esta es la demo que ha sacado GOG, por si le queréis echar un ojillo Y bueno, pues vamos a probarlo un poco el juego, a ver que es lo que trae esta demo Porque ya os digo que lo que es el juego en si mismo, tenía una pinta brutal Así que bueno, vamos a verlo, ya veis que por aquí pone lo de versión demo Y vamos a ello Lo que es el juego está, digamos, un poco basado en Mars Attack Que no sé si recordaréis esa película, si no la habéis visto, pues estáis perdiendo el tiempo amigos Tenéis que ver ese peliculón Y bueno, pues vamos a verlo un poco, a ver que trae No sé si es un género más de rollo FPS, o sea FPS, sí, First Person Shoot O está pensado más como un tercera persona o es más estrategia No lo sé, porque los vídeos, lo que han enseñado, ha sido una cosa un poco extraña Así que no he querido espolearme nada el juego, he querido verlo directamente así Y vamos a ver Humanos del planeta Tierra, quedéis advertidos Aunque la experiencia sea mejorado, el contenido y el registro histórico La invasión original de los furones son un clon casi idéntico La historia, las palabras y las imágenes aquí contenidas Pueden conmocionar al cerebro humano moderno Vale, vamos a verlo y a ver qué, a ver qué es lo que trae Esta es la intro del vídeo Hello friends, have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Huh, vamos a ver 5 All systems go, general 4 Come on baby, show us what you got 3 What the hell? 2 What in the blue blazes is that? 1 No, wait, stop the countdown Si esta es la forma en la que se inicia la destrucción y es porque aterrizan, digamos, encima de un cohete, sería bastante gracioso Bueno, a nivel de gráficos la verdad que no está mal Bueno, vamos a ver Teniendo en cuenta que tiene ese rollo cartoon Vamos a ver ahora qué tal el juego en sí mismo Supuestamente tenemos que llevar a los alienígenas, o sea que este debería ser nuestro personaje Joder, que cabezón La gran mente El toquecito de humor lo va a tener todo el rato. Espero que te salga menos de un fin de evolucionario que tu precedente. Me perdiste. ¿Te voy a decir un secreto? Algunos de nuestros personas saben esto. Pero los patentes de DNA en nuestros bancos de clonación se vuelven más y más degradados con cada nuevo clon. Eso es malo, ¿verdad? Solo alguien puede tomar la mortalidad de través de clonación. ¡Claro que es malo! He enviado a Crypto 136 en busca de un planeta que hemos visitado hace muchos eons. Un planeta cedido con DNA de furon. Pero perdí contacto. Un elemento que se dice que no hay ningún acceso a un planeta hostil y desapareció. Tal vez capturado. Tal vez siendo torturado mientras hablamos. Bueno, yo no diría que no hay ningún secreto. Yo no diría que no. Déjame decirte algo, Pox. Tú eres una cocina inteligente, pero hay un momento para pensar y hay un momento para acción. Y este es uno de esos momentos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A Crypto-Spirinium capturado por a buncha monjes. We gota go in. We gota crack some Craniums. We gota rescue me. Him, he's gota rescue me. I mean, well, we gota. I gota. Orange man, when do I geta blow things up? Patience, Crypto. Patience. I take your point. Prepare the mother ship. Eso es lo que estoy hablando Entonces, ¿qué es el nombre de este Cromi? A ver si lo dice Estaría bastante guapo Bueno, pues vamos a ello No lleva El mismo ritmo que Mars Attack En cuanto a lo que es el tipo de humor Pero sí que quieren tener esas trazas No llega a ser lo mismo Exactamente porque hay una interacción mayor Con lo que son los marcianos Aparte se les entiende, etc Que la gracia un poco de lo que tenía Mars Attack Era precisamente que no se les entendía nada Pero bueno, tiene su toquecillo Vamos a verlo Y tal y como os digo, pues lo que imaginaba Llevamos a los alienígenas O sea que nuestro objetivo es ir destruyendo sitios Vamos a iniciar esta primera misión Y a ver qué ocurre Me imagino que serán misiones repetibles De alguna manera Si el Holobob está en peligro Elimina a todos los testigos humanos Vale, bastante bien Sé que tiene como habilidades Y que se podían hacer cosas Pero no sé si está más pensado Como un juego de sigilo O como un juego de destrucción Sin más Vamos a verlo Me gustaría que no fuera un Hitman La verdad Porque soy bastante malo con el sigilo Y al final acabo reventando Todo lo que se mueve Plan 42 Desde el otro Desde el espacio profundo Bueno, por aquí hay vacas Esto puede empezar bastante bien A ver qué hay que hacer Todavía no hemos empezado el gameplay O sea, no sé si os habéis dado cuenta Que hasta ahora todo está siendo introducción Bastante gracioso Que con el láser Esté apuntando a todas las vacas En plan de Vida inteligente A ver si podemos Empezar ya con el gameplay Oh dios ¿Cómo coño ha pisado eso? Para poder Orthopox de Crypto Sporidium 137 Vení Crypto Sporidium Crypto aquí ¿Cómo es la vista De la seguridad De la nave Muy divertido Vamos a decir Que estoy feliz Que estoy aquí Y tú 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 Loathsome Little Planet Ahora Crypto Para asegurar que esta invasión Se va a funcionar Smootamente Es importante Que nos identifiquemos Las formas de vida dominantes En este mundo Esos Lacte Bovoides Están Puedes Candidatos Probablemente No te quieres A ver Esos Pazos Dezcan 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 Sí Estoy Afortunado Dezcan Vale, aquí tenemos nuestro personaje Podemos saltar, WSD Mirar en cualquier dirección Lo de siempre, ¿no? Vale, tenemos que llegar hasta el cercado de vacas No parece que de momento tenga ninguna otra habilidad Y simplemente tenemos que ir caminando A nivel gráfico la verdad es que está muy bien el juego Podemos operar el interior de la mente de forma de vida menores Mediante el escáner cerebral Arrancan los simples pensamientos de sus patéticos cerebros Vale, pulsamos la R Me conecto a la mente de la vaca Eso es lo que piensa Vale, perfecto Mu, algo primitivo, pero profundo Escanea otra ¿Qué piensa esta? Esta vaca Pregunta a Mu ¿Otra vez con el Mu? Creo que estos movidos lactantes tratan de engañarnos Vale, no parece que sea muy complejo Bueno, madre mía, como haya una pantalla de carga Cada vez que hacemos dos cosas Comen con la boca Me parece que me voy a poner muy enfermo Por Dios, ¿con qué come este hombre? Violentemente ill Oh, Dios, no, por favor No, 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 no 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 Vale, ¿puedo matar vacas? Dime que sí ¿Es el momento? Usa la psicoquinesis para matar a las vacas Vale, perfecto Mantener Soltar Soltar Vale, estupendo ¿En serio? O sea, puedo lanzar unas contra otras Genial Tío, pero cada vez que haga esto Como me pongan una Oh Madre de Dios, que dientes Vale Vale Tenemos que utilizar el Electromatic Vale, esto lanza como rayetes Vale, estupendo Extraer cerebros Vale, esto es lo que os decía Que casi seguro que tuviéramos que hacer algo con ello Vale ¿Puedes consumir la raíz cerebral y recoger el ADN furón? Vale, efectivamente Yo, pero una intro para cada cosa Uy, y le quita la cabeza No es solamente que la haya quitado el cerebro Es gris Sabía que iba a ir por ahí el tema Es la típica coña con lo de Fox Mulder en Expediente X Que no eran verdes, eran grises Mientras los escudos tengan energía te protegerán del daño Un indicador que muestre la carga actual Aparecerá cuando el escudo no esté cargado del todo Vale Cuando recibo sin impacto toques el agua Perderás energía el escudo Vale, al tocar el agua también La barra del escudo se vuelve roja cuando se quiera sin energía Recoger raíces cerebrales Reduce el retardo de recarga del escudo El platillo también tiene un escudo Para recargarlo usa su habilidad de drenar en humanos o vehículos El escudo del platillo no se recarga de forma automática Vale, ok Vale, por aquí van saliendo gentes Ahora podríamos coger por ejemplo esto Y lanzárselo a ese señor Uy, casi Pero podemos continuar Vale, puedo lanzarles cosas Vale, este me lo llevo puesto Vale, el agua daña el escudo definitivamente Vale, puedo utilizar las dos cosas O sea, puedo intentar ir electrocutándolos O lanzarles cosas simplemente O incluso a ellos mismos Lo cual está bastante bien Vale, creo que me han disparado por aquí No estoy muy seguro Pero bueno, podemos utilizar una barca Toma Todos los granjeros son iguales Por lo que estoy viendo Vale Y deberíamos de poder recoger los cerebros Que no he recogido ninguno A ver, es un tutorial Entiendo que ahora mismo Pues va a haber mucha historia Y mucha cosa Y aparte es una demo Vamos a hacer que él Evening, Ms. Turnip Seed We got a call from Farmer Dixon Over the other side of the state road Said he heard some pretty strange noises Coming from over this way Little green spaceman What is that? A new silo? A new silo? Crypto That human law enforcement officer Is attempting an unauthorized entry Of your spacecraft If those pea brains Were to get their hands On your quantum deconstructor Vale, entiendo que debemos En cada misión Proteger siempre la nave, ¿no? Oh, la furoridad Vamos para allá Vale, podemos volar Perfecto Es más un planear Que un volar Vamos a ver Que piensa esta O le puedo quitar Los cerebros Así directamente Oh Perfecto Y ya está Ahora podemos subir Al platillo volante Y aniquilarlo todo No sé si El tema de los cerebros Esto lo que me va dando Es ADN O sea que Entiendo que deberíamos De ir recogiéndolo Todo el rato A ver A los otros Que he matado antes Siguen por ahí No, ¿verdad? Todo eso Ya fue Está únicamente este Wow Tiene un montón De habilidades Esto, ¿eh? Va a estar chulo Ya digo que esto Solamente la demo Si la queréis probar La tenéis gratuita En... Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Sondas furonas Encuentra sondas furonas Derribadas Para obtener ADN extra Uh, vale Perfecto Vale, o sea que Encima todo También hay objetos Que podemos ir buscando En cada pantalla Madre de Dios Esto mejora por momentos Vale, podemos hacer Un vuelo controlado Por lo que estoy viendo Cuidado con El agua ¿Puedo hablar con la gallina? Vale Estupendo Venga, vamos a por la nave Entonces No sé dónde aparece El indicador De... De la potencia De lo que es El vuelo este Porque no veo Por ningún lado Donde dice que se acabe Es más visual Que otra cosa Pero vale, ok Ponte debajo del platillo Para entrar Vale, nos ponemos aquí Mantenemos la E Y entramos dentro del platillo Uh, uh, uh Mamá Vale, así rotamos Rayo de la muerte ¿En serio? Sí, va Va completamente En serio O sea, podemos destruir Todos los edificios Tranquilamente No creo que nadie Se dé cuenta De que hemos pasado Por aquí Va a ser algo Súper sutil Vale Creo que no queda Nada más Y creo que con esto Completo Lo que es la parte De tutorial Vale, por aquí viene El ejército Se pueden saltar Todas estas cosas Pero bueno Ya que estamos viendo Un poco de que va el juego Pues creo que es interesante Que lo veamos Y estos ahora me imagino Que harán más pupita ¿Estás controlado? No lo sé Pero lo he dicho Joe McCarthy Es bueno Como el oro Joe McCarthy Es bueno Como el oro Oh, genial El complejo militar Militario industrial No podemos Deberíamos De alertar A sus líderes A nuestra presencia ¡Exterminenlos! ¡NOW! Vale, me imagino Que como estoy en la nave Deberemos de empezar Por el tanque Quizás sea lo más sensato Vale Ya no hay tanque Cuando dicen lo de Destroy all the humans Lo están diciendo En serio Vale, quedan más al norte Dice O sea que Viene por ahí gente No sé si puedo subir En un momento dado Lo que es la vista Vale Vale, estupendo Podemos drenar Para el escudo Por lo que he visto A partir de otros vehículos Vale, aquí está El Otro tanque De estos Fuera Y ese de ahí Fuera No manejo yo El subir O el bajar Eso es automático Por lo que estoy viendo Un cerebro Ah, puedo coger Los cerebros Desde aquí Desde la propia nave Vale Bastante bien O sea Le puedo dar a la E Madre de Dios Esto está siendo Demasiado gordo Tío Estoy recolectando Cerebros Que no sé Si lo veis Que van saltando Por ahí A ver ese señor Fuera Y que me queda Me queda Ese tanque Vale Estupendo Vale Todavía me faltan Algunos Que salieron estos De aquí Se siente como Ultrapoderoso No sé si es porque Es el tutorial ¿No? Y evidentemente Pues tienen que Hacerlo un poco así Ey 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 Esperamos Lo del tema este Lo del rayo Esto está rotísimo Vale ¿Desde dónde Me disparan? No se veía Nadie más Pero tiene que Quedar alguien Allí Vale Se puede esquivar Fácil O sea que No estoy esquivando Tampoco Porque no me No me está haciendo Mucha falta Pero Se podría esquivar En un momento dado Ese tipo de ataques Y tal Ojo Con los hombres de negro No me digas más Se parece a Tampoco No me digas más No me digas más pollo, que me estás contando si llego a ver esto antes lo hago vale, luego después novedad en el laboratorio separador de arco de iridio, bueno, que cantidad de cosas, tío vale, entonces me imagino que ahora podremos hacer cosas pandemia y mutilaciones de ganadores, aparece un granjero entre acusaciones de maltrato a las vacas vale, me imagino que irán saliendo como en las noticias, ¿no? de como lo van camuflando y todo eso tiene buena pinta, porque entonces debe de haber como una especie de árbol tecnológico o alguna cosa de esas y con eso creo que hemos completado el tutorial esto es vídeo, ya wow, puedes convertirte en gente y todo este es el vídeo que pusieron un poco de promoción del juego que ya veo que hay armas luego después de fuego hay robots podremos coger cosas también con la nave nodriza, madre de dios que locura de juego va a ser esto esto ya os digo que es solamente la demo, pero vamos que estoy casi seguro que no me lo tendré que traer al canal porque esta maravilla hay que jugarla, vamos así que ya nos iremos enterando de cuando sale 28 de julio, pues queda muy poquito ya para que esté esto y bueno, pues esto es la demo espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado sobre todo el juego y nada, nos veremos en el siguiente chao, chao, chao